Con lágrimas de sangre se nublan hoy mis ojos Con un dolor inmenso llora mi corazón Ya no tengo sosiego, vivir es un estorbo Por eso quiero ahogarme entre copas de licor Esta es la pesadumbre que en mi pecho se anida Fue por haber amado la que hoy me ha abandonado Se fue y me dejó solo llorando su partida Dejándome en el alma una huella de dolor Si yo hubiera sabido que su amor era falso Jamás le había entregado mi pobre corazón Pero ya me arrepiento de tanto haberla amado Por eso es que maldigo su negra y cruel traición Esta es la pesadumbre que en mi pecho se anida Fue por haber amado la que hoy me ha abandonado Se fue y me dejó solo llorando su partida Dejándome en el alma una huella de dolor Que en mi pecho se y me dejó solo llorando su partida Libre y ridiculous Del otro Gracias.